Gracias por continuar con más de Revista al Día y estamos en el segmento Tus Derechos y esta mañana ya estoy muy bien acompañada por el licenciado Lenín González que por supuesto ya es de casa y hoy vamos a conversar a como les comentábamos al inicio de Revista al Día sobre cómo dar de baja a un negocio luego de que hemos atravesado un proceso en el cual iniciamos un negocio y por X o Y motivos decidimos darle de baja y no continuar con él Licenciado, bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana Buenos días Karen, buenos días, efectivamente es un tema muy importante, muy interesante porque muchas personas tienen algún negocio ha pasado y por desconocimiento dicen ¿qué hago? Yo no sabía que se tenía que inscribir o tenía que registrarme en algún lugar y el problema es que hay supervisores o inspectores de la Alcaldía de Managua y también de la DGI que se encargan de supervisar estos pequeños negocios crecientes y que muchas veces se les da la oportunidad pero cuando ya las personas no lo hacen les pueden incluso incurrir en una multa o en el cierre de este negocio porque no está legalizado, no se ha inscrito pues en la DGI Así es y es importante que tomemos en cuenta esto porque para hablar sobre dar de baja a un negocio primero tuvo que haber estado inscrito en la DGI y desde este ámbito legal, desde este proceso legal y es que vamos a conversar porque es totalmente distinto cuando hemos iniciado un negocio y no lo hemos inscrito entonces no es como un tema que incluye en esto porque simplemente es como una empresa que nunca existió o que nunca estuvo registrada pero en este caso cuando hablamos de registrar una empresa para que entremos en materia y que las personas nos entiendan un poco el proceso cuando vas a registrar tu negocio Sí, para nosotros poder registrar un negocio necesitamos tipificar el tipo de negocio el objeto del negocio o digamos la razón social es la parte correcta, la razón social del negocio porque recordemos que una microempresa, un negocio pequeño como una panadería, una peluquería una dama que quiera poner una tienda de ropa física, por ejemplo, que eso está bastante común o un pequeño salón de belleza donde te arreglan las uñas y esas cosas estas personas, esa es una microempresa o una pyme, le llaman pyme debe de ser inscrita o registrada en la dirección general de ingreso la dirección general de ingreso es la que patenta los negocios o la que inscribe estos negocios para cobrar un impuesto mensual ¿verdad? por eso es que se tiene que inscribir ahí luego esta inscripción debe determinar en la alcaldía del municipio o el departamento donde está ubicado ese negocio si es aquí en Managua, en la alcaldía de Managua de igual manera debe inscribirse, también te van a cobrar una mensualidad en este sentido recordemos que este tipo de negocios pequeños es lo que nosotros conocemos como cubotas fijas ellos establecen una cubota fija de 200 córdobas, 300 córdobas mensuales dependiendo de, como te repito, el giro pues si es una panadería, si es una pulpería, por ejemplo una pequeña pulpería igual así es, ahora luego de que hemos hablado de cuál es el proceso del momento de inscribir y es importante tomar en cuenta que si en algún momento vamos a inscribir el negocio debe ser desde la primera instancia porque generalmente esperamos a que el negocio crezca o que tome forma para poder inscribirlo y en realidad desde el momento en que hay una idea y que comenzamos con la primera mercadería y hacer nuestras primeras ventas es adecuado de que inscribamos nuestro negocio y esto ¿por qué es recomendable y qué nos va a permitir? es importante, es recomendable porque es la ley, debemos de cumplir la ley existe una ley de municipios que en el caso de Managua pues rige una ley de municipios recordemos que nosotros somos gobernados por un estado, un gobierno central pero también existe un gobierno municipal el gobierno municipal es el que regula todo ese tipo de situaciones y es la alcaldía de Managua los dos grandes entes recaudadores de impuestos que existen en el país son Dirección General de Ingresos, DGI y la alcaldía en este caso si estamos en Managua, alcaldía de Managua entonces debemos de cumplir esta ley, debemos de inscribir nuestros negocios porque de lo contrario incurrimos en una multa o hasta en el cierre del negocio estas autoridades pueden hacerlo porque la ley en este caso se los permite cuando estamos hablando de negocios pequeños cuando nosotros estamos hablando por ejemplo de una empresa o de una firma por ejemplo un puesto jurídico de abogados por poner un ejemplo esto ya se constituye como una institución de empresa o lo que conocemos como sociedad anónima la sociedad anónima entonces ahí si esto te permite poder registrar tu marca y de igual manera debe de inscribirse en el registro mercantil ubicado en el mismo registro de la propiedad del departamento donde está tenemos una llamada en estudio y estoy alegre de recibir llamada a nuestros amigos televidentes para que puedan hacer sus consultas buenos días buenos días, le escuchamos aló creo que se nos cayó la llamada y vamos a pedirle a la persona que por favor se puede intentar nuevamente llamarnos al 22 22 25 54 estamos conversando sobre el tema de cómo dar de baja el negocio pero queremos dar un buen intro para que podamos es correcto, ahora es importante qué pasa si yo mi negocio lo cerré porque fracasó el negocio porque tuve que salir, me voy del país o porque simple y sencillamente quiero cerrar ese negocio porque ya tengo otro donde me esté yendo mejor y voy a cerrar ese y lo que comúnmente sucede en el buen nicaragüense es que nosotros dejamos las cosas así cerramos físicamente el negocio, es decir, ya no atendemos, no hay nada cerramos el local o ya si lo teníamos alquilado devolvemos la propiedad o el módulo y ya está y nunca vamos a reportar, nunca le vamos a dar de baja ni a la alcaldía ni a la DGI entonces qué pasa, estas instituciones verdad, qué es lo que hacen ellas te siguen cobrando hay un sistema y van acumulando deuda y ellos siguen cobrándote mes a mes y se te va haciendo una gran cuenta cuando vos te das cuenta que te notifican es que ya debes un montón de reales debes un año, dos años, tres años yo me he encontrado con personas que deben años por no haber cerrado un negocio buenos días, tenemos una llamada, bienvenido buenos días, qué tal, les saluda el Merumaña mucho gusto, haga su consulta buenos días sí, quería hacer una pregunta sí el señor está hablando aquí de, bueno, del aspecto legal pero no sé si exista otro beneficio al momento en que yo pueda registrar mi negocio como por ejemplo, qué significa el aspecto de tener un código RUC no sé si eso también va implicado en esto sí, claro que sí perfecto, muchas gracias por su pregunta y de hecho es una muy buena pregunta excelente pregunta cuál es el beneficio es decir, y esto creo que se preguntan muchos emprendedores hablamos desde el proceso legal antes de hablar de cómo dar de baja mi negocio de cómo inscribirlo y qué beneficios me trae a mí como empresario, microempresario, emprendedor el hecho de ir a registrar mi empresa correcto, es muy importante primero, porque estamos cumpliendo la ley es lo primero y debemos de entrar en un orden lo segundo es que el mismo estado te da facilidades de crédito ¿verdad? de igual manera te da facilidades de crédito para poder invertir en el negocio con financieras o con los bancos también porque si vos querés ampliar tu negocio ¿verdad? querés invertir en tu negocio necesitas un préstamo para impulsarle el mismo las instituciones financieras te van a solicitar los documentos y vas a tener un comprobante que realmente tenés un negocio que sos el dueño correcto te van a pedir la matrícula de la alcaldía te van a pedir el número RUC de la Dirección General de Ingresos pero hablando sobre el estado específicamente hay programas para las medianas y pequeñas empresas para pymes donde te dan descuentos por las compras que vos haces y quiero poner un ejemplo yo tengo un cliente que hace poco tiene una panadería en la cual esta panadería tiene ya tres camioncitos que distribuyen pan o tortas o cualquier tipo de repostería en otros departamentos y está ubicada aquí en Managua entonces me decía el dueño de esta panadería que él una vez que ya pudo legalizar en la alcaldía la dejé y poner en orden todo ¿verdad? él acudió además de crédito fue objeto de crédito a través del gobierno le dieron beneficios para compra en descuento de materia prima para hacer el pan entonces eso se obtuvo gracias a que él estaba inscrito en la DGI y estaba inscrito en la alcaldía de Managua es decir que estaba él pagando sus cuotas estaba al día y en orden entonces le permitió un descuento y él me dijo pues que era un descuento casi de la mitad de lo que él estaba pagando antes porque él comenzó de manera ilegal ¿verdad? como en la panadería pero una vez que ya se legalizó él miró el gran beneficio de obtener la compra de materia prima a la mitad del precio que la obtenía antes ahora y eso es muy importante el hecho que usted nos menciona de que un emprendimiento que no está debidamente inscrito entonces es ilegal sí es ilegal porque no estás cumpliendo la ley como te repito hay una ley de municipio de igual manera hay una ley de concertación tributaria en este caso como te repito la alcaldía y la DGI son recaudadores de impuestos por excelencia y en este caso pues existe una ley que lo respalda y repito si no cumplimos esta ley podemos acarrear multa o el cierre del negocio ahora también hay otro tema aparte de esto y lo hablábamos detrás del cámara si es el hecho no solamente de registrar tu negocio vamos a hacer la pregunta luego de esta llamada buenos días consulta al abogado como pequeño negocio estamos inscritos en la DGI en la alcaldía pero quería saber si también estamos obligados a tener acta constitutiva o estamos obligados a inscribirlo en el registro mercantil como pequeño negocio excelente pregunta no sé si me explico si, si, si excelente pregunta en este sentido no estamos obligados recordemos que por el giro del negocio si no sos cooperativa si no sos sociedad anónima en este caso no estás obligado en este caso a estar registrado en el registro mercantil más que todo tendrías que estar registrado en lo que es la alcaldía de Managua si está ubicado en Managua y la dirección general de ingresos porque en este caso recordemos de que los pequeños negocios por ejemplo hay un giro que por ejemplo los hoteles los hostales esto si tiene que estar inscrito en el registro mercantil como pequeño comerciante en este caso como pequeño comerciante o persona natural porque recordemos de que en estos lugares alquilan yo tengo también un cliente lastimosamente tuvo que cerrar por el problema de la situación de la pandemia verdad donde él estaba hospedando a muchos hermanos cubanos que estaban viniendo bastante hubo un buen periodo que tuvieron bastante cubanos viniendo y él abrió ese negocio lo tuvo pues que lamentablemente cerrar de manera temporal por la situación pero él está registrado en el registro mercantil en la DGI y en la alcaldía como te digo si es una panadería no hay que registrarlo ahí si es por ejemplo un salón de belleza tampoco por eso debe de girar la razón social del negocio entonces te implica si debe estar inscrito o no en el registro mercantil vamos a recibir una llamada telefónica en este momento recuerde que puede seguirnos llamando al 22 22 25 54 para que usted pueda llamarnos esta mañana y hacer cualquier consulta y es importante también conocer el hecho de si es permitido en este ámbito patentar el nombre de la empresa es decir el registro totalmente aparte a lo que es patentar el nombre de la empresa y esto va a permitir evitar algún tipo de plagio o que otra empresa pueda tomar el nombre recordamos que esto debe de hacerse casi muchas personas no lo hacen pero yo siempre asesoro a mis clientes y yo le digo tu marca te identifica tu marca es tu valor y realmente las personas cuando ya hay un logo hay un nombre de tu negocio eso le va a dar mayor plusvalía y de igual manera como bien has dicho no existiría el plagio de que otra persona copie tu receta si es comida o una panadería o copie tu estilo de tu negocio o vaya a acoplar el logo o el nombre porque recordemos que estos negocios son inscritos en el registro mercantil por eso es que en el registro mercantil cuando se va a inscribir este tipo de negocio ellos te preguntan cómo se llama el negocio para ver si no está duplicado que no haya dos negocios con el mismo nombre y en el registro de marca que en este caso no se hace en el registro de la propiedad sino que esto se hace en el registro de la propiedad intelectual que queda en otro lugar esta inscripción de marca se hace ahí se hace un pago de un arancel y ya tu marca pues queda ya registrada pues se hacen las investigaciones si no existe otra marca igual o un logo parecido para que no exista conflicto y ya queda establecido tu marca y ya con eso tienes tu marca y es tu sello pues en este caso así es ahora ya hablamos del momento en que vamos a hacer el proceso de inscripción el momento en que queremos patentar el nombre o la marca de nuestra empresa pero que pasa que una vez ya hemos decidido retirarnos de este mundo empresarial ya sea por X o Y motivo queremos dejar el negocio y queremos darle de baja y que quede todo en orden para evitar futuras deudas que tal vez no vamos a tener conocimiento de ahí es correcto es importante ser muy responsables cuando nosotros vayamos a dar de baja un negocio debemos de dar aviso por eso dice de baja tenemos que elaborar una carta dirigida en este caso a la dirección general de ingresos si estamos aquí en Managua de la en este caso donde nos toque si vivimos en el distrito 5 pues nos tocaría la del centro comercial Managua y así verdad para nosotros informar que estamos dando o que hemos cerrado el negocio por este motivo por este motivo por este motivo la misma carta con el recibido de la DGI debemos de ir a presentarla a la alcaldía de Managua si estamos al día o si debemos algo lo cancelamos en ese momento presentamos nuestra carta y ellos nos tienen que dar un finiquito igual la DGI nos tiene que dar a nosotros un finiquito de que nosotros hemos cerrado nuestro negocio y por último nos dirigimos al registro de la propiedad inmuebles en este caso el registro mercantil si tenemos registrado ahí el negocio para que también hagamos una solicitud al registrador por escrito verdad donde nosotros estamos informando que de igual manera le estamos dando de baja el negocio porque cerramos por malas ventas o por el producto de la pandemia y especificar la razón si claro especificar la razón y ellos van a hacer una inspección van a hacer una inspección nosotros presentamos y ellos van a hacer una inspección para verificar que efectivamente tu negocio está cerrado es decir no es que así por así voy y se me ocurrió salir del negocio y voy a darle de baja ellos tienen inspectores que van a verificar que lo que vos estás diciendo es verdad así es licenciado quiero agradecer su visita por acá en revista el día agradecerle por siempre brindarnos la información respecto a los procesos legales que debemos de llevar a cabo en cualquier circunstancia de nuestra vida recuerde que puede ver esta entrevista a través de nuestras redes sociales Canal 11 en Nicaragua tanto en Facebook como en Youtube para que pueda informarse quiero decir algo rapidito disculpame Karen importante en este tipo de cierre de negocio algo muy común que sucede cuando nosotros vendemos un vehículo no tenemos la costumbre de quedarnos con la copia de la compraventa del vehículo porque nosotros lo vendimos el vehículo pasó de mano en mano allá vamos a la alcaldía a hacer una gestión y nos dicen usted debe debe sticker de rodamiento del año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 pero si yo no tengo vehículo ya ando en Buja ahorita yo lo vendí hace años no pero aquí está mire nunca se hizo el cambio aquí traiga la copia de la carta de venta cuando usted vendió el vehículo entonces hasta que nosotros llevemos nosotros podemos dar de baja el vehículo eso también es importante de lo contrario esa deuda la pagamos nosotros así es gracias licenciado por ese aporte importante vamos a una pausa comercial y al regresar la recta final de Revista al Día que no se ha Gracias.